Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pupilos, pupilas, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí conmigo. Soy la maestra, soy la reina Jaime González, Nivelación Académica Durango, 738 Norte, Ciudad Obligón, Sonora, México. Y como maestra de nivelación académica, que imparto diferentes materias entre el kinder y la preparatoria, en mi canal de YouTube también encontrarás un abanico de posibilidades en el que puedes aprender muchas cosas, hacer muchas cosas. Y yo sé que si los revisas, pues te va a gustar. Entonces te invito a que consideres suscribirte y si ya estás suscrito, pues te quedes aquí, invites amigos y familiares a unirse para estar disfrutando juntos de esta bella familia, esta bella comunidad. Pues hoy estamos iniciando una sección del canal que voy a llamar Domingos de Arte para Calmarte. ¿Por qué Arte para Calmarte? Quiero dar un pequeño contexto porque es el primer video que estoy haciendo con esta temática. Es a través del arte en todas sus extensiones, en muchas de sus extensiones, en la que podemos encontrar muchas veces tranquilidad a todo ese ruido mental que traemos. Y qué mejor que un domingo para estar tranquilo en casa, con la familia y pues pensando por lo menos en planear todo este arte para calmarte. Bueno, pues este es el primer video. Lo voy a sugerir, a dedicar con esta temática a lo que es pintura. Y ahorita van a ver y yo espero que les guste, espero que se queden y que me apoyen. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con pintura? ¿Qué pintura? Podemos muchas veces caer en el error de que nuestro atuendo se pueda ensuciar. Entonces, no te mortifiques. Hay algo que debemos de tener todos los pintores, o por lo menos la mayoría de los pintores, los que nos gusta la pintura como arte, que es una bata. Me la estoy poniendo aquí, frente a ti, la finalidad de que veas, pues de que no tienes nada de malo, ¿verdad? Ponerse una bata de protección para pintar. ¿Sí? Entonces, si no tienes una bata, pues búscate una bata. Por lo pronto una bata puede ser de baño, puede ser de dormir. Pero siempre y cuando esa bata no la uses ya de ahora en adelante, más que para pintar. Entonces, quiero comentar algo. Esta sección la voy a incluir en lo que antes la lista de reproducción había llamado poesía con mamá. Y bueno, dado que quiero ampliar esta panorámica, lo estoy haciendo así. Bueno, ¿qué voy a hacer en esta primera sesión? Los tengo, ¿verdad? En las casas esperando. Bueno, pues resulta que vamos a hacer una transformación. Me van a acompañar a terminar de hacer una transformación de un pantalón que compré. ¿Sí? Y que lo quiero para mi disfraz de Halloween. Bueno, ya ahorita estamos, cuando este video ya salga al aire, espero, ¿verdad? Que cuando ya salga el aire, este va a estar siendo los últimos días de septiembre. Ya sé que Halloween es hasta los últimos días de octubre. Pero, pues, pueden ir viendo y pensando, ¿verdad? Si a lo mejor a sus hijos o si ustedes tienen ese espíritu, ¿verdad? O sea, de alegría, ¿verdad? También si a sus hijos les van a hacer alguna vestimenta alusiva quizás al día de difuntos, ¿verdad? Que es lo que más se celebra, por lo menos en México. Y, bueno, este es una idea solamente. ¿Será que Halloween, mi cumpleaños está cerca de Halloween? Por eso, pero, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Estoy viéndolo desde el punto de vista artístico, ¿sí? Entonces, este pantalón, para poderlo modificar, necesitamos una tablita, un pedazo de tabla roca con la forma de la pierna, ¿sí? Yo ya lo tengo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es meter esta tabla roca en el pantalón como si le fuéramos a poner el pantalón a la tabla, ¿sí? Entonces, va a quedar el área a quedar aquí. En este caso, lo que quiero comentar es que el dibujo, bueno, ya viene marcado, ya viene pintado en el pantalón. Pero, si ustedes quieren hacerles dibujos a su ropa, a sus disfraces o algo, lo pueden hacer sacando la figura y calcándola. En este caso, por ejemplo, si la tela es negra, se calca con gis, con gis blanco. Si la tela es blanca o de cualquier otro color, se puede calcar tanto con gis como con marcadores para ropa o lápiz, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Con esto. Ok, entonces, tengo aquí los tres colores que, en este caso, voy a usar como colores principales. Y ya, bueno, en realidad son cuatro. Acá está el cuarto, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con estos colores? Ahorita se los voy mostrando, ¿sí? Entonces, primero voy a usar el color naranja. Porque, bueno, ya viene, ya viene marcado con naranja, pero para mi gusto, el naranja, pues, está muy pálido. Entonces, por eso se llama arte para calmarte, ¿sí? Porque lo vas haciendo y tú vas calmando tus intranquilidades, tus desesperaciones. ¿Qué te tienes? O sea, haciéndolo y a la vez haces algo productivo. Voy a empezar por marcar las calabacitas, las calabazas, en inglés creo que son pumpkin, ¿verdad? Porque es diferente a lo que son calabacitas, de calabazas de zucchini, zucchini, o calabacines. Pero, les voy a comentar algo, ¿no? Lo que, lo que quiero comentar, porque les digo calabacitas, es pues simplemente porque están chiquitas, ¿no? De tamaño, calabazas. Entonces, estoy marcando las calabazas, estoy llenando con pintura, pintura naranjada. Si se fijan, el tono del naranja, pues, es más fuerte, ¿verdad? Eh, yo pensaría que más que estar dibujando calabazas, lo que estoy haciendo es convertir esta ropa que está triste, ¿verdad? Algún momento vamos a platicar qué es eso de la ropa triste, la ropa alegre, ¿verdad? Y, esta ropa que está triste la estoy convirtiendo en ropa alegre, ¿sí? Se respeta porque, bueno, habrá personas a las que les guste vestirse de negro, pero yo les voy a comentar algo. Claro que se respeta, ¿no? Se respeta si en realidad es un gusto. El negro tiene un efecto mental muy fuerte, ¿sí? Tengan cuidado con el uso del negro. ¿En qué sentido? Pues, de que el negro está más bien, díganme si no, no está más bien relacionado con lo que es luto, con lo que es, pues, la cuestión de, de la muerte, ¿verdad? Eh... Dicen que el negro es elegante, pero en realidad el efecto que el negro tiene sobre la mente de las personas es muy fuerte. Los colores influyen en nuestro estado de ánimo, aunque no lo crean. O sea, algún día hablaré de eso en el canal, ¿sí? Porque mis amigas no quieren creerlo, no quieren creerlo, pero, o sea, de repente, pues, llegan así todas deprimidas, todas... Eh... Todas dadas de baja, ¿ya? Es que traigo baja las pilas. Es que no traigo humor. Bueno, pues, es que sí, también, si todos los días te estás vistiendo de negro, estás enviando a tu cerebro un mensaje, ¿sí? De que... Pues, de que la vida es triste, de que la vida es... Es difícil, de que, pues, no hay motivo para sonreír. Nada de que el negro es solemne. No, no, no se lo crean. No se lo crean. ¿Sí? A eso no son hechos creadores de negro. Ok. En este caso, voy a parar ahorita aquí. Y ya que se seque, vamos a hacer la siguiente parte. Pero, primero que nada, voy a enjuagar mi pincel. Y me voy a enfocar, ¿verdad? Mientras eso se seca, para hacer el delineado en usar el amarillo. Estoy poniéndole alegría a este pantalón porque está muy triste. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a saber. ¿Qué ponemos amarillo? ¿Dónde voy a poner amarillo? ¿Dónde creen ustedes que voy a poner amarillo? A lo mejor sí, sí, voltearon. ¡Ay! No estén viendo por acá, no hagan trampa. Si voltearon y vieron, ya se dieron cuenta. Pues sí, en estas, en las estrellas, que están con el gris clarito. Las blancas, no. Las blancas están bien así. Bueno, por lo menos así me gustan. El blanco, pues es un color que inspira paz, que inspira tranquilidad. Por eso es que si ustedes se fijan, por ejemplo, la mayoría de las personas que hacen yoga, o que hacemos yoga, ¿verdad? De este, durante las rutinas se nos pide vestirnos de blanco. No, no para nosotros, sino que más bien para todo el entorno, ¿no? La gente que nos está rodeando y todo, de este, absorben, se absorbe la energía de unos con otros. Entonces, la energía que se debe de transmitir unos a otros es energía de tranquilidad, de calma. Pues miren, ¿cómo la ven? ¿Cómo, cómo ven? ¿Qué va? ¿Sí? ¿Les gusta? Entonces, así, la idea, pues es esta, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que es bien facilito. Incluso, siéntanse muchas veces con la libertad, si quieren, de meter el dedo. Por ejemplo, aquí en esta calabacita que está tan, tan chiquita, lo podemos hacer con el dedo, con estas calabacitas tan chiquitas. Porque, pues es más preciso, ¿sí? Precisamente en eso consiste el arte, en darle a la forma, a la figura, o sea, tus dimensiones, tu percepción, ¿sí? De las cosas. Entonces, yo estaba percibiendo que esto estaba demasiado triste y era momento de alegrarlo. Entonces, ya sea con el pincel o ya sea con el dedo, siempre puedes tener la opción de ir pintando. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a parar un poquito la grabación para que esto, pues, pueda terminar de rellenarlo, se pueda secar y, pues, les pueda dar más explicaciones. Así que no te vayas. Yo sé que al momento de un clic vamos a estar de regreso, ¿ok? Y bueno, como lo ven aquí, pues, en este caso, ya todo lo que rellené de las calabazas ya está prácticamente seco. El último paso es delinear, delinear lo que va a ser los ojos, la nariz, ¿sí? Los dos ojos, la nariz y la sonrisa. Aquí ya lo pueden ir haciendo, ir delineando, ¿verdad? Como ustedes lo quieran. En este caso ya estaban marcados, pero les voy a decir algo. Esta es la belleza de la pintura, ¿sí? Que ustedes van haciendo sus propias creaciones. Ustedes van poniéndole los ojos como quieren, la nariz como quieren, la boca. En este caso yo tengo puras calabacitas felices, ¿verdad? Y que saben que van a terminar en un sabroso pie de calabaza. Bueno, desde ahí, pues, mientras delineo, quiero invitarlos a que visiten mi canal, que vean mis videos, los diferentes tópicos que trato en él. Que se suscriban con todo y campanita, que se suscriban, ¿verdad? Porque, pues, hay muchas cosas que compartir. Entonces, también que inviten, que alboroten a todos sus amigos, familiares, a que vengan para conocerlos. Que me platiquen qué es lo que hacen, ¿verdad? Para, como digo yo siempre, ¿no? Poner ropa, poner alegre la ropa para estar también alegre uno. Y si todos los días vas también, o sea, poniendo un poquito de alegría, pues, la vida de eso se va haciendo, ¿no? Los momentos alegres, la vida se va haciendo de momentos en momentos. Entonces, platiquenme y recuerden, ya saben, ¿verdad? También, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tienen que hacer? A ver, díganmelo ustedes. Pues, miren qué bonito que va, ¿verdad? Entonces, ya nada más es cuestión de que termine de secarse. En nuestro caso también, o sea, ya las otras piernas también. Ya las, ya las dibujé. Entonces, ya, esto me van a hacer a lo que, lo que hacía falta. Espero poderle tomar una fotografía al pantalón para que lo vean. Y recuerden, compartan cómo va para afuera, ¿verdad? Porque compartir va de adentro para afuera. Entonces, mis deditos van así. Compartan este video con todas las personas que conozcan a través de sus redes sociales favoritas. Porque recuerden, lo que no se comparte, se disfruta a medias. Espero que nos veamos muy pronto por acá. Gracias. Bye. Hasta la próxima. Bye.